¡Suscríbete al canal! 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 O sea, que directamente está ni con llave, está como un hechizo mágico. Venga, cinco de subida arriba y poción. Esta zona no la ha dado por explorar, sí. Vale, por ahí no podemos pasar. Vale. Vamos a volver el transporte, porque el ayuntamiento está zonado, ya la tenemos explorada y no podemos hacer nada. Mira, otra capa, me ha soltado. Capa Carmen, sí, de esta yo creo que ya tenía una. Me suena, ¿eh? Capa Carmen, sí, sí, ya tenía. Vale, peor que la que llevo. Vale, ya está. Eso tiene pinta de ser, si os fijáis, un ojo. El ojo de Drácula, ¿vale? Una reliquia. No la puedo conseguir todavía porque no tengo las otras. Así que, media vuelta. Vale, esta es donde está, entonces, abajo. Vale, tenemos que deshacer el camino, chicos. Allí hay una pequeña zona por explorar, ¿vale? Que no se nos pase. Venga. 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 No sé para qué golpeo las atorchas y realmente voy a tocar. Más como de ir así. Mira, mira, me soltan posiones, bien. Ese golfe ha intentado pegarme un flechazo. Se ha quedado con las ganas, claro. Mira, por ejemplo, para los hombres purga, que son muy puñeteros, el tema de la cruz no viene de perlas, porque nos lo va quitando, según avanzamos. Uh, 16, lo ha quitado. Condenao, este. Genial, veneno. Dije maldición. Pues no, no es maldición, es veneno. Nos ha estado veneno lo que nos pone. Vale. A ver. Aquí a la derecha tenemos el punto guardado y hay una zona que no nos ha contado cómo explorar. Vamos a ver qué es. ¿Qué es? Por aquí, ¿no? Anda, mira, tenemos puerta de jefe, que le vamos a dar caña ahora, pero voy a cotidiar por aquí a ver qué vemos primero. Mira, mira, mira cómo se caen los frames del juego, chicos. Se caen los frames. Muchos enemigos en pantalla. Vale, me he quedado sin magia, ¿no? Sí. Genial. 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 Me lo he buscado, ¿eh? A ver, ahí tenemos un candelabro, ¿no? Parece. Sí, candelabro, además de oro, ¿eh? Para la habitación que tenemos que decorar, ya sabéis. A ver, aquí. Mejor pegar un latigazo y te la quitas todas del tiro. Y aquí tenemos un candelabro. Pero este es de plata, ¿no? Parece. Sí, de plata. Bueno, pues, nos ha contado en el mapa esto explorado. Perfecto. Es como pilla el dragón ese de hueso. ¡Guau! El Isshir. El Isshir, a diferencia de la poción, no solo nos restaura todos los puntos de vida, ¿vale? Sino que también los de magia, ¿eh? Vale, voy a guardar y le vamos a cañar al jefe de aquí, ¿vale? A ver quién demonios es. Vamos al punto guardado. Para que nos llene la vida y la magia. Perfecto. Sí, salvamos. Por si acaso, ¿sabes? Ay, no puedo pasar por ahí. Tengo que dar la vuelta entonces. Sí. Genial. Venga, vamos a darle caña al jefe. A ver qué tal. Mirad cómo pilla, chavales. Mirad, 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 mirad cómo pilla a nuestro amigo. ¡Uh, maligno! Me pone estado maligno el golfo este. Pues eso no me gusta ni un pelo, ¿eh? Jura mal ya. Ah, bueno, tengo 8. Venga, que vas a pillar del bueno. Ay, 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 ay. Mirad cómo pilla. Fijaos, ¿eh? Ah, lo que pasa es que ahora me he quedado sin... Bueno, pues te voy a meter unas crucecitas para que... Eso es. Genial. Me ha puesto el estado maligno. Me da mucho por culo eso, tío. Que me ponga el estado maligno. Pura maldiciones. Cuidado con el rayo. Que el golfo este nos quiere pegar con el rayo ese. Que tiene muy mala pinta. Ahí no me das, ¿no? Ah, sí. Había quedado de espaldas. Te podías haber golpeado. No me lo he dado. Toma. Crucecita, poco en poco. Vamos a echarnos una poción que estamos ahí... La han ido haciendo un poco. Vale. Ha pillado bien ahí, ¿eh? Ha caído, ¿no? Sí, sí, sí. Ha caído, ha caído, ha caído. Tranquilo. Bueno. Tampoco ha sido muy complicado, la verdad, ¿eh? Vale, a ver qué nos dan por aquí. Fijaos. Gafas nocturnas. ¿Os acordáis la habitación que vimos antes, chicos? Vale. Bien. Limpiamos esto. Y voy a abrir aquí por cotillera. A ver dónde nos lleva esto. Uf, torre del reloj. Un nivel puñetero como el solo. Clásico en la saga. Pero puñetero como el solo. Vamos a dar la media vuelta. Vamos a... Dónde estaban las gafas nocturnas. ¿Os acordáis? Dónde se usaba, mejor dicho. En la parte de abajo. Y recupero ya de paso unos cuantos corazones. Eso es. Vamos avanzando, avanzando, avanzando. Ahí. Voy a hacer un guardado porque acabo de superar al jefe. Y ya que nos guarden en este punto, pues si hay problemas. Y tenemos que ir hacia abajo, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Donde se usan las gafas nocturnas. Aquí estará nuestra amiguita la espada, que nos va a tocar las narices. Venga, a ver si hay caída de frame, chicos. A ver si... Ahí, ahí, ahí. Hay caída de frame. Sí, señor. Caída de frame. Venga, perfecto. Nivel arriba. Vale. Bueno, estamos otra vez aquí. Aquí lo que hay que hacer es en equipo, equiparnos en cualquier sitio. La cabeza mismamente, las gafas nocturnas. Ahora tenemos un poco mejor de visión. ¿Lo veis? Vale. Eh, que me pinché antes y me he pinchado ahora. Hay que ir despacio esquivando. Eso es, esquivando los pinchos. A ver. Saltando así, poquito. A ver. A ver. A ver, esto... Se puede dar un aire cuando en Symphony of the Night usas el murciélago para esquivar la zona de pinchos con el sonar. ¿Vale? Aquí hay una zona oculta. A ver. Carta pista 2. Carta pista 2. Vamos a ver qué es eso. Carta pista 2. ¿Dónde está? Carta pista 2. La estatua de la diosa mirada hacia un pasadizo secreto. Vale. Vamos a ver. Cuidado con los pinchitos. A ver, que ahí abajo parece que hay algo. Sí. Un anillo del caos. Uh, ahora le echamos un vistazo a ese anillo. Vale, esto ya está. A ver ese anillo. Anillo del caos. ¿Dónde está la capa de emeralda, por ejemplo? Anillo del caos. ¿Dónde estás? Anillo del caos. Aumenta el poder del agua vendita. Vale, no. Necesitamos el objeto que nos aumente el poder de la cruz. Porque es nuestra arma con la que nos vamos a completar el juego. ¡Hala! Vale. Acueducto de los dragones. Muy bien. Pues ya nos podemos quitar las gafas, ¿no? En equipo. Gafas nocturnas a hacer puñetas. ¿Y qué tenía puesto yo aquí? A ver. 85. El guardacara, ¿no? Era. Sí. Vale. Sí. Pues así vamos. Vale, pues por aquí. Vale, aquí es donde están estos bichos, que son los hombres pez, también llamados... ¿Cómo se llamaban estos bichos? ¿Tritones o algo así? No, los tritones son otros bichos, ¿no? Bueno, los hombres pez estos... Que son muy pesados. Vale. A ver. Estamos... Vale, en esta zona que creo que va a comunicar con la otra. De momento solo podemos bajar por aquí. Así que vamos a bajar. Aquí vamos a llevar todo el reto la cruz activada, porque para quitarnos estos, nos viene de perlas. Vale, aquí tengo... Vamos a continuar aquí hasta el fondo. Vale. Eh... Eh... Vamos a corriendo, por si acaso. La piedra azul para el látigo, equipo. Piedra azul. Añadir hielo al ataque del látigo. Más daño. Bueno, aquí en realidad quitamos lo mismo. Simplemente añadir hielo. Sí, venga, vamos a añadir hielo. La piedra azul la dejamos. O sea, se vuelven a salir en estos puntos. Pues aquí para farmear nivel está muy bien, ¿eh? Vamos, no sé cuánta experiencia harán estos bichos, pero... No son difíciles de matar. Encima llevamos la cruz. Le meto 102, le meto a ese. A ver aquí. Mira, habitación de guardado para recuperar la magia. Mira, jefe. Pues venga, vamos a darle caña al jefe. ¿Qué tenemos aquí? Hostia, ¿qué es esto? Tritón gigante, ¿veis? Lo que os decía yo. Creo que se llamaban tritones. Oye, quitó un montón el bicho, ¿eh? Me acabo de meter un crítico de 120 con el látigo ahí. Vale, hay que subirse aquí. Eso es. Tú, siempre. Que nos traes masillas. Pues estáis pillando tanto tú como los masillas. Me han dicho que está pillando nuestro amigo. Me han dicho que está pillando. Me han dicho que está pillando. Ha pillado, pero bien, ¿eh? Jefe facilón, ¿eh? Yo creo que nos ha tocado. Sí, creo que nos ha dado una sola vez. Bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, no, no. Cuchillo no quiero, ¿eh? Mira, tenemos vitalidad arriba. Perfecto. Con fin, que hay un tomar de su vida. Corazón también. Y otra zona nueva que se nos abre. Madre mía. Esto es la torre del reloj invertida, ¿no? No, es la torre del reloj, pero por la parte de abajo. Vale, nada. Vamos a seguir. Antes de ir a la torre del reloj, vamos a explorar primero por aquí. Todo bien. Se nos abren muchas zonas y hay que ir poco a poco, ¿eh? No voy a salvar. A pesar de que nos hemos calado el jefe. Vale. En este punto, chicos, tenemos que tirar para abajo. No hay otra. Incluso puedo tirar otro nivel más para abajo. No, primero voy a ver qué hay aquí, al fondo. A la izquierda. Anda, mira. Casco Piros. Casco Piros. Vamos a ver. En el guardacara, ¿dónde está el casco Piros? 93 defensa. Un casco de una tierra lejana. Vale. Parece un soplero del mago, pero bueno, como ya sabéis que solo afecta a nivel de estadísticas. A nivel estético no nos vestimos como tal. O sea, mira. Pues mira, aquí lo que había es un corazón arriba. Genial. 5 o 5. Claro, es que estos se pamean, ¿eh? Cuidado con estos que se pamean, ¿eh? Vale. A ver, aquí en este punto. No tenemos todo visto. Hay que seguir bajando. Claro, es que las cruces a veces golpean y hacen críticos también, ¿eh? De normal quita 24, pero si te hace un crítico, pues te mete el doble. Lo cual está genial. A ver, ahí tenemos... ¿Esto qué es? Guantes duros. Guantes duros de protección. Donde la capa, por ejemplo. Porque el amuleto de suerte no me lo quiero quitar. Guantes de cuero. Guantes duros. Hostia. Nos fue una defensa de 98, tío. Tenía el doble. Mira, ¿ves? Las cruces que nos viene para quitarnos toda esta purgela. Toda esta fusca. El hacha no lo quiero. A ver... Vamos a seguir porque creo que esto va a comunicar toda otra zona. ¡Anda! Una armadura boomerang. Esto es boomerang que lo tiras y vuelve y me da dos golpes. Muy bien, campeón. Fuera. Armadura boomerang. Si no recolo mal, aquí había un secreto que podíamos pasar. Efectivamente. Está oculto. Y aquí tenemos la garra de Vlad. La garra de Vlad. Esto es en reliquias. Uno de los restos de Drácula. Aumenta la fuerza. Vale, pues una de las reliquias. ¿Cuánta fuerza tenemos ahora? 96. Muy bien. O sea que quitamos mucho más en el ataque. Y por aquí hay que bajar. Vale. Tenemos aquí una pared dorada, con lo cual... Además, al golpear la pared nos quita. Con lo cual, bueno, esto comunicaría con el otro lado. Como no tenemos el látigo que rompe, pues nada. Nos tenemos aquí para la torre del reloj sí o sí, porque no hay otra, chicos. La puñetera torre del reloj es el nivel más cabrón... Bueno, no el nivel más cabrón. Uno de los más cabrones de toda la saga castelvárea. Siempre puñetero con las cabezas de medusa. Seguro que están las cabezas de medusa. Dando por sudo por allí, revoloteando. ¿Qué ha soltado ahí? Ah, una de estas. Esa mierda suelta a la bonita, ¿eh? O va. Maligno, genial. Vale, ¿puedo subir? No. Eso es lo único que hace... Joder. Quita aquí tampoco, pero te pone en estado maligno que da mucho por culo. Venga, avanza un poquito. Si intento subir... A ver. Me he echado una bagosa de esa. Fuera. Vale, pues todo para arriba y a la derecha. A la torre del reloj. No queda otra. Voy a recuperar la vitalidad y... Venga, guardamos. Vamos. Vale. Vale. Por el momento voy a ir mirando. ¿Qué tenemos aquí? Esqueletos de estos grandones. Bien, que lo vean en bolsita de dinero, que se viene muy bien. Por aquí podemos subir también. Venga. Vale, subida de corazón. ¿Cuántos tenemos ya? Ahora mismo tengo 126, pero el top está en 144 corazones. Muy bien. El próximo jefe, que es la que diríamos con cruces, tenemos para tirarle ahí hasta dentro de una semana, cruces. Eso. Dinerito que no falte. Que por cierto, hace que no vemos un mercader. A ver si me encuentro alguno por aquí. Tengo que tener dinero, pero un huevo. ¿Cuánto dinero tiene? A ver... Oro, 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 oro. 4.294. Digo yo que será mucho. A ver, aquí tenemos un botón. ¿Qué hace esto? Abre la puerta. Vale. Bueno, el espectro este, que es otro enemigo clásico de la saga, ya sabéis que hay que golpearle la espada. No en su forma espectral, sino en la misma espada. Mira, ahí nos hace hasta el corazoncito, campeón. A ver, aquí hay un nivel de arriba, perfecto. Vale, aquí hay ni nada, por lo cual... 124. A ver, aquí, zona de saltos, ¿no? Al péndulo. Eso. Vamos con nuestra protección, si viene alguien enemigo. Cuidado, no nos caigamos. Eso es lo que tenemos que evitar, caemos. Aunque no nos quita mucho, porque son 10 puntos, la verdad que no es nada. Hay que evitarlo, ¿eh? Hay que hacer lo que yo no estoy haciendo, evitarlo. ¿Vale? Genial. Ahí te tenías que haber subido, condenado, me has tangado. Ahí. Vale, aquí tenemos dos caminos. El de la izquierda va a comunicar con la otra parte. Y el de abajo tiene pinta de ser una habitación sin salida, pues, eh. Adiós. ¿Cuánto hombre pulga hay ahí? Mapa del castillo 3. Vaya, 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 vaya. Hemos abierto mapa, ¿eh, chicos? Hemos abierto mapa. Vale. Esta es la zona... Bueno, aquí hay lo que hay, es una alpía. Menos mal que no están las pesadas de las cabezas de medusa, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Vagonet? ¿Eso qué es? ¿Equipamiento? ¿Vagonet? Aquí mismo. Vagonet... Sí. Un casco confeccionado con finas tiras de metal. Nos sube la defensa 101. Es mejor que el casco de piros que llevamos. Pues esto, vagonet. Vale, aquí veo que cabezas de medusa no hay. Con lo cual, genial, porque son pesadísimas, ¿eh? Un dolor de muera es importante, ¿eh? Las cabezas de medusa. Pero tenemos las puñeteras alpías, que esas tampoco se escapan. Vale. Aquí es donde entramos, sí. Vale. Voy a ir para arriba. Y termino por la mejor esta zona. Metamos doble salto. Vamos a empezar por arriba del todo. Y vuelvo bajando. Vale. Ya estamos arriba del todo, ¿no? Sí. A ver qué hay aquí. Ajá. Hablábamos de las cabezas de medusa. Ya me parecía a mí raro que no estuvieran, ¿eh? Y esto es... Carta pista 4. Carta pista 4. Vamos a ver. Carta pista 4. Algunos hechizos pueden invocarse en múltiples oportunidades. En múltiples oportunidades. Bueno. Pues eso. Hechizos son los que nos dan el libro de magia. Acordaros. Como el que estamos haciendo ahora de las cruces. Vale. Aquí no hay nada más. No hay salida de esta habitación, ¿no? Pues venga. A la de abajo. Esto está muy bien porque cuando le damos un golpe a la arpía la echa para atrás y la aleja. Venga. Lárgate. Lagarta. Lo que pasa es que si no la matamos no pillamos la experiencia, claro. Eso es. Mira. Le meto un criticado ahí. Vale. Vale. ¿Hemos hablado con ella? No, no. Todavía está dando por culo ahí, ¿eh? Venga. Ahorita hacer puñetas ya, hombre. Vale. Bolsita de dinero. A ver. Que estamos abriendo mapa. Voy a seguir hacia adelante. Con esto es que no se acercan a las arpías, ¿eh? Porque son pestosas. Eso, eso. Soltad la panoja. Ah, me quedo sin magia. Genial. Vámonos. Venga, baja. Te pego un latín de fuerza y me hueza. Eso es. Vale. Esto... Tenemos una que sube y una que baja. Vamos primero a la que sube, ¿no? La que sube estaba aquí. Mira. Vitalidad arriba. Genial. ¿Tengo que hacer magia? No. No os pongáis pesadas, ¿eh? No os pongáis pesadas. No tengo paciencia para vosotras. Vamos por aquí abajo. A ver esto dónde nos lleva. Aquí termina el pasillo. Ya estamos a tope de corazón. 147. Vale. Salimos aquí. Con lo cual, toda esta zona está abierta. A la derecha, chicos. Eso es. Pillando, pillando cachotas. Bueno, la típica espadita. Oh, va. Cómo le ha puesto la cruz, chaval. Cómo le ha puesto la cruz, tío. Vamos a basar alguna crucecita, ¿sí? Pues si cogemos todo el rato de corazón y no hacemos nada. Dinero. Ay, las cabezas de medusa, tío. Esto es mejor. Activa la magia. Son muy pesadas, tío. Son muy pesadas, tío. Son pesadísimas, tío. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Vamos a bajar. Arriba me parece que es una habitación de guardados. Vamos así. A quitarnos las alpías y las cabezas de medusa. Que son extremadamente pesadas. A ver si hay suerte y es una habitación de guardados. Sí, perfecto. Vale. Muy bien. Venga. Que sois muy pesadas. Sois muy pesadas las alpías. Las cabezas de medusa y las alpías. Vamos, todos los enemigos que salen en este nivel. Mira, puerta de jefe. Casi prefiero meterme al jefe que quedarme aquí con vosotros. Pesaos. ¿Y esto qué demonios es? ¿Súper gelatina? Anda. Pues mira. Vamos a meterle cruces. Si no, hubiera mañana. Vamos por acá. Tiene muchísima vida el bicho. Aunque se está haciendo más pequeño ahora. Chau. Venga, vamos a darle ahí una puta así. Con crucecitas. Venga, que ya está a punto de desaparecer. Sin vergüenza. Silón, cuidado que va a explotar y va a salpicar para todos los lados. Venga. Hacia adelante. ¿Otra de vosotras? Venga. Bueno, mientras le ve con la cruz y la mantenga a raya, que es lo principal. Eso no lo quiero coger. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Vaya, 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 vaya. Ah, muerto ha regresado. Mortal, tú conoces a un hombre por el nombre de Massim, ¿no? Sí, sí que lo conozco. ¿Qué hay con él? Creo que ese hombre ha descubierto objetos que contienen los poderes perpetuos de mi señor. ¿Te refieres a los restos de Drácula? Los restos fragmentados de mi señor, ahora todo tiene perfecto sentido. ¿Se puede saber de qué demonios hablas? Me has proveído con una respuesta. Por lo tanto, te recompensaré con una explicación. Es simple. Este castillo es una creación del propio Massim. ¿Qué? Pero si él no es capaz de tal hazaña. Cierto en el original Massim, pero en posesión de los restos de mi señor, todo cambia. Dos espíritus recibieron los poderes de mi señor y eso ha permitido que el castillo vuelva a renacer. ¿Dos espíritus? Dos espíritus coexisten ahora en Massim. Claro, por eso lo hemos visto hasta ahora como dos versiones. Una como más malvado y otra más el amigo suyo que es de toda la vida. Su espíritu original y el espíritu de mi señor renacido en sus reliquias. Ah, o sea que lo que tiene es el espíritu de Drácula por haber cogido las reliquias, por haber estado en contacto con ellas. Eso es absurdo. Entonces, ahí, no me ha dado tiempo a verlo. Aún, esto es maravilloso. La formación de los castillos, pero... Espera un segundo. ¿A qué te refieres con dos castillos? Mortal Ignorante. ¿No has notado que este castillo tiene dos caras? Sí, sí, lo hemos notado. Ya no tengo más nada que tratar contigo. Hasta la vista. Espera, ¿estás tratando de huir de mí? Este castillo es en este momento una transición. Debo asegurarme de su finalización. Y nuestra amiga la muerte se larga. Vale. ¿Puedo entrar ahí? Sí. Atención a esto, porque mientras los otros eran simplemente puntos de transporte, ¿vale? Cuando entramos aquí, este es el mismo lugar que estuve antes, pero el aura ha cambiado completamente. Ahora entiendo a qué se refiere la muerte cuando decía que existían dos castillos. Este portal conecta las dos caras del castillo, pero es distinto a los anteriores. Este no me lleva a otra zona, sino al mismo punto. Deben haber más de estos por ahí, ¿vale? Es decir, estos portales nos llevan al otro castillo. Ahí lo veis. Es que es un poco complicado al principio, ¿vale? Tenemos el castillo A, que es el rojo, que es el castillo principal, lo que vimos todo eso de la entrada. Y ahora, ¿vale? Y luego tenemos el castillo B, ¿vale? Que es donde estamos ahora situados. Que toda esta zona no la hemos explorado, porque toda esta zona, donde nos hemos dado caña con la gelatina y demás, era en el castillo A, ¿vale? De hecho, yo antes de seguir por aquí, voy a volver al castillo A, a terminar de explorar todo lo que pueda explorar. Y luego ya nos pasamos al B. Vale, ya estamos aquí otra vez. Vale, estamos en el castillo A. Ahí lo veis, ¿vale? Claro, al final lo que tienes que hacer es, prácticamente, como los dos castillos son idénticos, bueno, cambia el colorido de los escenarios y los enemigos que encontramos y tal. Lo que es la estructura, los dos castillos, es idéntica. Pues al final tienes aquí como los dos castillos de Sinfonía de Ney, parecido. Lo que pasa es que, sí es verdad que en el Sinfonía de Ney hacíamos todo el primer castillo y luego pasamos al segundo. Aquí vamos por partes. Hacemos unas partes del A, volvemos al B, luego volvemos al A, así. Vale, la habitación que me quedaba estaba aquí arriba. Pero de ahí no puedo llegar. Con lo cual, vamos a avanzar... Por aquí. Este bicho ya le vimos, acordaros, que nos lanza las plumitas esas. Fuera. Y ahora está su colega, que viene a darle el relevo. Quitamos un poquito, ¿eh? Esperaba más, ¿eh? Obtenido la piedra verde. Vale. Tenemos ya piedra de todos los colores, yo creo. Tenemos la piedra azul, la verde, la roja y la amarilla. La verde, ¿qué hace? Añade viento al ataque del látigo. Más daño. Bueno, vamos a ponerla porque tenemos también el libro verde. Con lo cual, para ir conjuntados. ¿Vale? De color. Vale, bueno. Pues esto lo tenemos. Hay que bajar, chicos. Porque donde estaba el punto guardado nos hemos dejado cositas por ver, ¿vale? Aquí fue donde nos dimos cañas con la gelatina. Aquí se le... Ahí arriba hemos explorado, sí. Vamos a bajar. Me gusta la laga. Venga. Salvemos. Y vamos a terminar de explorar. Era por aquí. Sí. Esa zona hacia abajo. Claro, es lo que pasa. Que para avanzar en el juego tendremos que intercambiar, intercalar los castillos. Porque en una zona a lo mejor no podemos pasar, pero en otra sí. Haciendo uso del castillo invertido. A ver aquí qué hay. A ver qué es esto. Vale, pues una puerta que veis que no podemos pasar. Seguramente si cambiamos al otro castillo podremos pasar. Y no estará esa pared. He dicho puerta, pero es pared. Y aquí cogemos una mesa antigua. Ya sabéis, para la habitación que hay que deparar. Vale. Bueno, pues lo tenemos todo, chicos. Veis que ahí hay un punto. Hay un punto donde podríamos descender. Pero está la pared que nos impide el avance, ¿vale? Así que yo creo que vamos a tener que cambiar al otro castillo al castillo B. Porque en esta pared no podemos pasar de alguna manera. Y nos está indicando que se puede bajar por ahí. Pero lo tenemos que hacer desde el castillo B, ¿vale? Así que hay que volver al castillo. Pero voy a dejar el capítulo aquí. Voy a subir al punto guardado. Y ya continuamos en el próximo capítulo en toda esta zona de los ejercicios invertidos. Que le dan mucha miga al juego, ¿eh? Con la duración, dilo todo. Esta zona la hemos visto... Ah, no, espérate, que nos falta esta zona. No podemos despedir el capítulo si nos falta esta zona. A ver. Le estoy dando golpes. Fijaos, ¿eh? Le doy golpes, pero no parece que no hace nada. A ver, pues lo dejamos ahí. Ya lo probaremos. Ya lo probaremos. Es como capítulo, a ver. Por la zona te vienes conmigo. Tiene una aplicación en esa rueda, ¿eh? No está ahí puesta por arte de magia. Bueno. Armadura guardiana. Eso es. Atrás. Atrás. Hay que hacer que retroceda la armadura. Y llevarle contra los engranajes esos. Y ahí hace, mira. Po, 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 po. Y la tritura, los engranajes. fijaos en lo que nos ha soltado nos ha soltado todas las piezas de la armadura una armadura de guardián, el casco las botas y el guante, nos ponemos el set completo, a ver como sube esto pues vamos a empezar por la armadura armadura del guardián, nos sube a 116 vale, en la cabeza espérate que nos hemos ido en la cabeza, el casco del guardián, donde está el casco del guardián a 118 en las manos el guante del guardián a ver donde está, aquí 122, y si me quitara la muleta de suerte y me pusiera las botas del guardián que están aquí a 130 de defensa prefiero esto aunque me baje un poquito la suerte porque tenemos una defensa brutal ahora vale, pues todo eso lo que hemos hecho vale, si no recuerdo mal creo que esa rueda al golpearla lo que hemos hecho es poner en marcha los otros engranajes los que han triturado la armadura creo que era algo así, si no recuerdo mal la fila, poca leche que coge 130 de defensa, no está nada mal sobra decir que habrá partes de otros castillos mucho más complicados hasta ahora, la verdad que el juego no está siendo muy complicado voy a decir sinfonia de night lo que pasa es que sinfonia de night pegaba un subido de dificultad muy duro en el castillo invertido y eso mucha gente lo notó vale esto ya lo tenemos todos preparado para abajo y tal vamos a poco guardado que ahora sí chicos vamos a despedir el capítulo y nada más como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado unos minutillos os mando un saludo y nos habéis movido por el canal vale ya sabéis que está en marcha esta serie junto con la de Train 5 algún día subiré un capítulo de esta serie otra de Train 5 la voy alternando vale nada más os mando un abrazo muy fuerte cuidados chicos vamos a ver así Gracias por ver el video.